¡Estoy cayendo al vacío! ¡Auto, estoy cayendo al vacío! ¡Auto! ¡Siii! ¡Adiós a la vida! ¡No! ¡No es verdad! ¡Estoy bien! ¡Eso fue muy gracioso! ¡Auto, estoy cayendo al vacío! ¡Auto, estoy cayendo al vacío! ¡Resulta que tenemos un glitzo de imagen! Yo aquí, me imagino estando aquí... ¡Auto, socorro! Es que claro, porque hay un montón de mobs allá abajo, yo también los estoy viendo. Yo dije, mierda, hasta aquí llegamos, y de repente veo que es que tenemos un glitzo de imagen. Y horrible, pero se está... Es que me imagino al pobre cerdito mirándome aquí, yo aquí mirando para arriba. ¡Socorro, auto, socorro! ¡Socorro! Es como cuando se ahogan y me estoy ahogando, y es una cocina súper... ...súper baja. ¡Suscríbete al canal! ¡Que! ¡Hay fricolos de todo el mundo! Aquí es el jefazo Freecarmin, trayéndoles un nuevo capitulín de FENIX HEROES! El día de hoy, después de mucho tiempo, ha vuelto FENIX. Bueno, antes que nada, aquí tengo la preciosa hermosa Mordina. Saluda. Aquí estoy, olita. Pues no había podido traer Minecraft desde hace... Minecraft en general, pero también Phoenix Más que todo por el problema de mi computadora que ha estado fallándome mucho Y con todos estos cambios de versión, la computadora no me aguanta mucho Y de hecho me va a 15 FPS el juego y creo que va a estar así todo el video Pero no importa, lo que importa es que estamos aquí, estamos vivos y estamos coleando ¿A qué sí, Mordina? Sí, coleando con las colitas Bueno, perdón, yo no tengo colitas Ah, yo sí Bueno, el punto de aquí es que estábamos... Uy, por supuesto Estábamos justo enfrente de lo de las llamas Que Mordina hizo un desastre aquí, que me provoca matarla Pero no importa, para eso venimos aquí a arreglarlo, ¿verdad que sí, Mordina? Sí, claro Con tu ayuda seguro que esto se podrá convertir en algo bonito Ya lo arreglaremos, igual tenía un diseño pensado Así que vamos a empezar entonces, ¿te parece? Me parece perfecto Ok Bien, primero explícame por qué pusiste tierra por todos lados A ver, es que no sabía cómo cerrar esto Y tierra fue tu mejor opción, ¿verdad? A ver, cuando Autovim me ayudó con las llamas, fue lo único que se me ocurrió, ¿sabes? Porque Autovim me ayudó a traer a las llamitas a su casa Su casa, esto no sé si llamarlo casa, pero vale Pobrecitas Estas dirán, no, nos ofrecieron hoteles de lujo Y ahora estamos en esa posiga Están exactamente igual, pero sin estar abandonadas Ahora tienen compañía Vale Antes estaban todos ahí amontonadas, así solitas Bueno, ahora tienen amigos y son compañeros de cuarto Bueno, primero vamos a agarrar madera para hacerlo de las puertas y todo eso Porque Trajiste la madera, ¿verdad? No ¿No tienes madera? ¿En serio? A ver Te dije que teníamos que grabar esto Y que necesitamos madera para grabar, ¿sabes? A ver, yo traje toda la madera de mi casa Y cuando fui allí a los árboles no veía madera Entonces yo pensé que estaría toda aquí, pero no hay Mira, vamos a buscar madera primero Fail, Epic, Epic, Mega, Eprefail Bueno, vamos a buscar una por madera, ¿vale? Hace falta madera, ¿qué madera era esta? De roble oscuro Necesitamos ese de roble oscuro Roble oscuro, roble oscuro Creo que hay un bosque de roble oscuro Hacia allá Vale, vamos entonces, te sigo Venga, vamos a ello Vale, pues estamos viniendo hacia el Bueno, Mordes ya está muriendo Vale Como estaba diciendo Estábamos viniendo a ese bosque que está allá de roble Y de repente nos encontramos con este señor Me pareció súper extraño O sea No lo había visto nunca No, yo tampoco Pero me da risa porque lleva dos llamas Que me imagino que se le puede robar las llamas, ¿no? ¿Me puedo sentar? ¿Sí? Me odia No, no, no No te sientes No te sientes ¿Qué te he hecho? A ver Es que tienes que esperar Que te quiera Hola, buena señora Usted tiene una pinta extraña No lo había visto nunca Vende a... Mira, 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 mira lo que vende LOL, pero vende, vende, vende un cubo con un pescado de esos de payaso Mira, mira, ¿qué más vende? Ala, y solo, y solo puede... A ver, eso no lo sabía No puedo, no puedo, no puedo ver lo que vende cuando tú lo estás viendo lo que vende Sí, sí Bueno, eso creo que es viejo O eso era hasta el tubal y nada más Tinte verde, el lecho, tinte gris, arena roja, tulipán y pesito tropical Pesito, no pesito Bueno, en fin Bien, nos desviamos, vamos a conseguir madera Ay, espera, espera, espera Que aquí hay flores Flores, 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 flores azules No sabía que había un pantano justo al lado de los árboles No, pero luego viene por las flores azules Venga, vámonos a... Luego haces eso Que luego me crece el Minecraft otra vez mordido Ay, me caí No, que me persigue Me hizo daño Yikia, ya va, que tengo que salir de aquí Vale Mira, eso no pasó Venga, vamos por aquí. Eso no pasó. Bueno, ya podemos talar, ¿no? Sí, sí, venga, empiezo a talar. Taló un poco, a ver, yo voy a meterme un poco más a ver si encuentro algo interesante. Ah, vale, pero bueno, no vayas, tenemos que talar los dos, ¿eh? No te vayas por las ramas. Lo pillas porque estamos en un bosque y... Vale, que raro esto, ¿no? Ahí como un camino. ¿Un camino? Ah, pues sí. No te alejes demasiado, Armin. Vale, vale, tú sigue talando. Ah, que me va fatal. Gente, ya saben que estoy en plena recuperación de salud, así que me va a ir de vez en cuando mal. Y con de vez en cuando... What? Y estas flores? Ay, yo nunca había visto estas flores. Mordi. Mordi. Ah, que me hacen daño las putas flores. Mordi. Bueno, no sé. Vale, a ver, voy a tratar de caminar sin tocarlos. Pero es que hay más. Ya va, veamos. Pero aquí ya me perdí. ¿Aquí hay otro camino? ¿O tengo que entrar al agua? No, creo que no. Creo que debería seguir. Vale, aquí hay otra. Vale, pues al parecer perdí a Mordi. No sé dónde... Y ahora empieza a llover, por supuesto. No... No sé dónde puede estar. Y resulta que sí que estas flores que me parecen súper extrañas. Primera vez que las veo. Nunca las había visto. Supongo que son de la nueva versión. Pero... Me pareció muy curioso que están como muy seguidas. Y de hecho, aquí encontré esta flor. Y me conducí aquí. Que normalmente esto no está así, ¿vale? O sea, esto nunca está así de decorado. Mmm... Mira, me da... Me da miedo, pero... Yo voy a entrar. What... Ah! Ah! Ah, no. Sonidos almencris normales. Vale, vale, vale. Vale, vale. Y... Y... What the fuck? Un libro? Ah! Maldito... Maldito funciona como resultaron. Oye, pero... ¿Dónde están? Espera. ¿Es el libro que suena así? ¿Es el libro que suena así? Ah, pues sí. Bueno, mira... Fíjate tú que... Me da como más... Me da mucho más rollo, ¿vale? No, no... Esto no es normal. Ah! Mira, dámelo. Ah! Hola! Qué carajo! Misión para Armin? ¿En serio? ¿Una misión para mí? Uy, qué mal rollo! ¿Qué es eso? Bueno, mira... Si es una misión para mí... Debe ser para... Debe ser de Fénix. ¿Pero por qué estaba aquí? Bueno, no sé. Vamos a ver. Hola Armin, soy yo. La gema del tiempo. Hoy te traigo tu siguiente misión. Ok... Empecé raro. Normalmente me dice el nombre de la misión. Pero vale. Has estado muy confundido últimamente desde tus orígenes. ¿No es así? Sí, mucho. Gracias por darte cuenta. No te preocupes. Porque hoy te ayudaría a que lo recuerdes todo. Madre mía. Se lo sabía. Sabía que esa gema me iba a ayudar. ¿Recuerdas el item que sueltas? Eh... Sí. Esta cosa. Que de hecho tengo aquí otro porque me ha morido hace rato. Un gorro naranja de zorrito. Efectivamente. Aunque no lo creas, este gorro significa mucho para ti. ¿En serio? Lamentablemente no es más que una vil copia de tu objeto más preciado. Hace mucho tiempo un malvado enemigo robó el gorro del zorrito original que te pertenecía y te hizo hacer cosas horribles para recuperarlo. Lamentablemente no diste la talla y se lo quedó para siempre. ¿Qué dices? Pero no te preocupes. Eso se acabó. Tengo un plan para que recuperes tu gorro. Deberás llevar uno de los gorros del zorrito que sueltas al morir hasta un altar en el Nether que te estará esperando. En el deberás colocar el gorro para que así el fénix te recompense y te devuelva el gorro. No te preocupes. Confía en mi. Todo saldrá bien. Eso sí. Debes venir solo. No vayas a... No vaya a ser que no funcione el ritual. Nos vemos pronto. Atentamente a la general del tiempo. What? La Virgen María. Vale. Vale. Entonces. Pero. Maldita sea con estas flores. Entonces. Analicemos. Tengo que llevar este gorro a un altar en el Nether. Por lo que. Tengo claro. Mmm. Pero está todo muy raro. Pero oye. Me viene bien. Porque de hecho. Se me hace raro. Porque este gorro se me hace sentir muy familiar. Si la gema dice la verdad. Entonces. Es que yo tenía un gorro que para mí era muy importante. Y vinieron y me lo robaron. La cosa es que. O sea. Flipo. Flipo muchísimo. Bueno. Mira. Vamos a hacer eso. Vamos a ir. Hacia el Nether. Solo que tengo que ir hasta el spawn. Pero no me acuerdo donde queda el spawn. Porque estoy perdido. Estoy realmente perdido. Estoy. Estoy en el mar. Mierda. Vale. No me acuerdo hacia donde queda el spawn. Porque no se donde estoy. Así que voy a ir hasta el spawn. Y en lo que vuelva. A llegar. Ah. Mierda. Si que me matan. Si que no me matan. Ah. Mierda. Mierda. Vale. Voy a ir al spawn. Y. Apenas. Llegué. Regreso con ustedes. Y. Vamos al Nether juntos. Ya. Veremos que pasa. Ahí. Que es ese dicho soltar. Y que va a pasar. Al poner yo. El. El gorro. Me da hasta miedo. Pero vale. Porque no. Vale. Ya llegué aquí. Voy a entrar entonces. Buah. No se. No. No me fío. Vale. Según el. Libro este. Que no se donde tengo. No se donde. No lo veo. Eh. Tengo que ir. Hacia. No me dijo. De verdad. No me dijo. A ver. Veamos. No. Solo me dijo el Nether. A ver. Voy a tratar de irme. Para. Acá abajo. No. ¿Cuál era el camino. Hacia. Al Nether. A ver. Vamos a ver si por aquí. Por casualidad. Había un camino que bajaba. Hacia el Nether. El Nether. La cosa es que no se. Cual. No. Debe ser entonces aquel. Porque solo me quedo en esquina. Vale. Si. Aquí hay carteles. Eh. Bajada. Perfecto. Tengo que ir. Hacia. El Nether como tal. Creo que. Por aquí se bajaba. Hasta la fortaleza. Quizás. Incluso la fortaleza. Es donde tengo que ir. Porque sabes. Normalmente. Ahí hay cosas guays. Que siempre hay que ir a ver. Vamos a ver. Rápido. Rápido. Vale. Ok. Eh. Mida mía. Ese fuego está serpenteando. A ver. Eso se ve extrañamente sospechoso. Un traje pico. Si. Tengo el pico de aquí. Vale. Eh. La cosa es. Que. Creo. Que. Vale. Wow. Que. Que. Rollo. Tío. What. Entonces. Será que tengo que. Ir ahí. No. Aquí. Tengo que dejar entonces el objeto aquí. ¿Verdad? Ok. Ok. Perdón. Perdón. Creo que tendré que hacerlo. Eso es Armin. Pero que está haciendo ahí. Armin. Ok. Voy a ponerlo ahora. Armin. Armin. ¿Qué haces? Armin no lo harás. No. 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 Lo harás y砂 Nou. No. 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 Pero.